y los priva de la oportunidad de ir a las escuelas o los obliga a abandonar las aulas. Les exige que intenten combinar la escuela con largas jornadas de trabajo pesado. En México, más de 3 millones de niñas y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan. El 10.7% del total de la población infantil en el país se encuentra laborando. 70% de los niños que trabajan viven en áreas rurales. Los niños que trabajan en México laboran un mínimo de 35 horas a la semana. Las principales actividades donde están laborando niñas en este país son actividades agropecuarias, servicios domésticos y en el comercio informal.